Vamos al tema, ministro del Miner del Ministerio de Educación de la República Dominicana asegura ingresar a aulas a partir de los tres años resolverá el analfabetismo. El ministro de Educación Ángel Hernández dijo ayer que los esfuerzos de la sociedad dominicana deben estar centrados en que todos los niños a partir de tres años ingresen a la escuela, una prioridad del presidente de la República, Luis Abinader, por entender que resolverá el tema de los iletrados a nivel nacional. Asimismo sostuvo que esta acción se puede realizar sin descuidar la atención que merecen los adultos que hoy son analfabetos por falta de oportunidades, por lo que se debe realizar el mayor esfuerzo para que los niños de tres a seis años empiecen su proceso formativo. Así garantiza que no hayan estragos posteriormente indicando que actualmente se están construyendo tres mil aulas para esa población, un esfuerzo que va a garantizar que todo el país esté debidamente alfabetizado. Sobre el tema, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de San Francisco de Macorí, el señor Robert Frías, expresó que el analfabetismo en el país persiste gracias al fracaso del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, como política pública social del Estado Dominicano y el poco seguimiento que le ha dado el actual gobierno. El presidente del gremio también indicó que alrededor de medio millón de dominicanos en edades comprendidas entre los 15 y los 54 años viven sin saber leer y escribir en República Dominicana. Esto según informó anteriormente el ministro de Educación, Ángel Hernández. Ahí están las imágenes. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que se eliminaría el analfabetismo en el país al ingresar niños a las aulas a partir de los tres años? Esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. ¿Cree usted que se eliminaría el analfabetismo en el país al ingresar niños a las aulas a partir de tres años? Vamos a ver. Fulvio, adelante. Bueno, doctor. Yo siendo joven, eso hace mucho de eso. No, no creo. Hace un par de años. A mí no me conviene que haga mucho. Siempre estaba en el afán de alfabetizar a adultos. Y mi mamá, de temprano, siempre preparaba una escuelita para alfabetizar niños. ¿Tu mamá era? Temprano. No, su vocación. Ya. Ella era modista. Ya. Pero siempre, toda la vida tenía una escuelita de niños. Ok. Toda la vida. Entonces, este es un lastre que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Y ya no debiéramos estar hablando de esto con tanta inversión que se ha hecho. Y si bien se han elaborado algunos programas como este, Quisqueya Aprende Contigo, que hay muchos dominicanos y dominicanas que han aprendido, pero tiene mucho cuestionamiento este programa. Mucho, mucho cuestionamiento. Uno de los más fuertes es que se politizó y no llegó a completar su cometido. Pero, aparte de todo ello, toda la sociedad dominicana somos culpables de que todavía hayan dominicanos y dominicanas que no sean libres en el conocimiento. Que no puedan leer y interpretar algo que leen. Y otro tema es que dentro de la misma estructura docente, muchos niños que tal vez se pueden considerar alfabetizados, no pueden interpretar lo que leen de acuerdo a los estudios. Por lo tanto, si no hay una relación específica en lectura, en comprensión de lo que se lee, interpretación de lo que se lee, no solamente es que escriba o tal vez pueda afirmar, como le ayudábamos a muchos adultos a hacer su firma, a poner su nombre. Alfabetización comprende más espacios de conocimientos. Y ojalá, ojalá que se puedan orientar mejores políticas para poder lograr que de una vez y por todas ya este tema quede en el pasado y podamos tener dominicanos y dominicanas alfabetizadas. Bien, gracias, Fulvio. Vamos con Yerian, adelante. Voy a hacer un pequeño cálculo aquí, porque hay números que no me dan con relación a lo que dice el presidente del ADP, el amigo Robert Frías, que alrededor de un millón de dominicanos... No, no, medio millón. Medio millón. Alrededor de medio millón. Sí, 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 de medio millón. De dominicanos viven... Ah, bueno, en ese caso estaríamos hablando de un 0.50% aproximadamente. Sí, medio, si tomamos los 10 millones. Sí, pensaba que era un millón y decía, bueno, pero un porciento de la población no puede ser. De todas maneras, miren, lo primero es que no basa el ministro Ángeles... Y miren lo que me sorprende, porque es un hombre bastante ducho en el conocimiento de lo que tiene que ver con la metodología y la educación. Pero se ha vuelto un político más, penosamente, ¿verdad? Yo le auguraba mucho éxito a él, pero me ha hecho quedar mal frente a la sociedad. Pero él ha tenido muchas luces, Yerian. A lo que me refiero es a que un agente del nivel de él no debería aceptar como ese disparate, porque él sabe, yo sé leer, y yo comencé a estudiar a los cinco años, porque soy hijo de maestra, que era un beneficio que le daban a los maestros. Carolina le pregunto a qué edad comencé a estudiar, y me dice que como a los seis años. Es decir, el problema no está a la edad que tú inicies. No, 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 porque el analfabetismo es saber leer y escribir. Hay gente que comenzó a estudiar a los ocho, a los diez años, y saben escribir. Es decir, que el problema no está ahí. Y un hombre de ciencia como es él tiene que hablar de ciencia, de número. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema del analfabetismo? ¿Es comenzando a estudiar antes? No, porque no es ahí que está el problema. O sea, tú dices como que está descontextualizado. O sea, que no tiene como sentido. Porque si tú me dices a mí, mira, hemos hecho este estudio que revela que el analfabetismo en la República Dominicana es por causa de que no comenzaron a estudiar antes de los cinco años, entonces yo te lo creo. Pero que no es así porque yo comencé a los cinco, y sé leer y escribir. Mi hija comenzó después de los tres, y sabe leer y escribir. Todos mis hijos comenzaron después de los tres, y saben leer y escribir. Ahí no está el problema. Ahora, ¿qué es importante que comiencen antes de los cinco años? Claro que sí. Que debería ser el contexto que él diga. Señora, miren, la educación preescolar, que en vez de esperar a que tengan cinco años, lo llevemos a la escuela, incluso debería ser desde que nazcan. Pero bien, que lo llevemos a la escuela ya a los tres años es importante porque Marlene Fabián hablaba el otro día en un programa de eso, sobre cuestiones psicomotrices, de saber para qué sirve la mano derecha, para qué sirve la izquierda. El desarrollo. Claro. Para qué sirve el tema de los colores y todo eso. Eso sí es importante. Pero no me venga a mí a decir el ministro, porque yo no soy un estúpido, y no me gusta que este tipo de gente, que uno le tenía cierta admiración, desde ese preste como estaba hablando disparate, engañando al pueblo, que no venga a mí a decir el ministro que ese es el problema. No, ahí no está el problema, porque la mayoría de gente que estudia, para no decir todo el que comienza a estudiar, a partir de los cinco años sabe leer y escribir. Entonces ese no es el problema del analfabetismo en la República Dominicana, señor ministro. Si usted me dice a mí, es importante que comencemos a estudiar a los tres, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque así los estudios científicos lo establecen. Mientras más temprano comienza una gente a estudiar mucho mejor. Y podemos traer a Marlene Fabián, que es experta en educación, en psico... Neurodesarrollo infantil. Sí, neurodesarrollo infantil. Y la podemos traer aquí para que ella nos explique eso. Ella lo hablaba perfectamente en nuestro programa. Decía, ¿sabes lo importante que es el uso de la mano derecha y de la mano izquierda? Pues yo no sabía eso. Y te lo enseñan en esa etapa. Yo me volé esa parte, porque yo era de escuelas públicas. Y un error de los padres es que intentan que sus hijos zurdos escriban con la derecha obligatoriamente. Exactamente. Y eso le crea un problema cognoscitivo. Que luego en el futuro comienzan a tener problemas. Yo viví eso no con mis padres, sino con mis primeros profesores. Que querían que tú escribieras con la derecha. Claro, entonces yo tenía que escribir con la derecha cuando ella me estaba mirando, cuando me enviaban a la pisaja. Y yo sé escribir con la derecha por eso. Pero cuando yo estaba solo, tranquilo, era con la izquierda. Porque tú eres zurdo. ¿Ese era ambidiestro ya? Ah, bueno. Pero por fuerza, por fuerza. Por fuerza. Entonces, concluyo diciendo, señores, miren. Suerte que no te afectó ningún caso. Lo importante de esto sería que nosotros pensemos en ese plan, en ese plan que desarrolló Danilo Medina, que ciertamente, y estoy de acuerdo con Fulvia, y comenzó bien el programa. Y mucha gente aprendió a escribir. Había gente ya mayores que lo enseñaron a escribir. Pero luego se politizó llevando incluso haitianos a las graduaciones. Y se convirtió en una porquería. Que formaron o que analfabetizaron a una cantidad importante de gente cuando fue mentira. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante sería tomar ese programa, recuperarlo, y entonces tratar de identificar a quien no sabe leer escribir e impactarlo. Porque yo no creo que a nivel infantil exista mucha. Pero mira el concepto, doctor. Mira el contexto. Ese programa se hizo para la gente ya mayor. Mayor, exactamente. Que es un retraso que nosotros todavía tenemos como nación. Y el tema de ingresar los niños temprano es evitar que eso vuelva a pasar en las nuevas generaciones. No, porque el que no sabe leer y escribir fue porque nunca fue a la escuela. Adelante, Carolina. Yo entiendo el contexto que Geryan plantea. Que esto no tiene que ver que el hecho de que entren a los tres años o a los cinco tenga que ver con el tema de que no vamos a tener gente analfabeta. O sea, quizás lo que él expresó, hay que ver la conversación completa también o la entrevista completa. Pero como que no va de la mano con la realidad. Esto no tiene que ver, el hecho de que un niño entre a los tres o a los cinco, no va a dejar, no le evita aprender a leer y a escribir. Me parece que eso es lo que tú planteabas. Exactamente. O sea, no tiene sentido. Que de hecho, yo comienzo a leer y escribir bien ya como en segundo, por ahí. Si mal no recuerdo, segundo, tercero, es que más o menos comienzan a leer. Porque el niño está en primero y todavía no lee perfectamente. Entonces, segundo, tercero, comienzan a leer bien. Porque lo que se ha planteado es que no era así. Obviamente no lo teníamos antes. Era el ingreso tardío de nuestros muchachos y de nosotros a los centros educativos. Pero ya no. Desde los dos años ya tú lo tienes en colegio, que en el párvulo, que en el junior kinder. Como cuatro cursos se hacen antes de llegar al primero. Y esto definitivamente es importantísimo porque va haciendo desarrollar esas habilidades que no lo harían en el hogar porque solamente están jugando con mamá y papá o con los hermanitos o la familia en la casa. A cuando están en los centros, aún sean guarderías que tienen sus programas establecidos, lo que tienen que ver con la socialización, con las habilidades que le buscan desarrollar a través de la pintura, a través de las diferentes técnicas o métodos que utilizan en estos centros. Lo que tiene que ver con la socialización, la autonomía de los muchachos, de los niños, la independencia, que conozcan otros ambientes positivos, formativos, a recibir orden. O sea, todo este tipo de cosas que desde pequeñitos se les inculcan en los centros. Ah, porque es un muchacho muy chiquito, dos años, tres años para estar en la escuela. No. Es un lugar seguro, es un lugar que le va a ayudar a su desarrollo, a esa parte cognitiva que es importantísima, que definitivamente se desarrolla mucho más en un centro, hasta en una guardería con cierto nivel de, con un programa establecido para el desarrollo cognitivo de tus bebés, que a que estén en la casa. Ese sí entiendo que debió de ser el enfoque, el qué, cómo impacta, cómo afecta de manera positiva el estar los niños en los centros educativos a temprana edad. No que lo vas a permitir, sabe leer o escribir. Me parece que quizá hay que ver la entrevista o lo que él hablaba de manera completa. Pero es importantísimo y qué bueno que en el país, ya en los centros públicos, se va a permitir que los muchachitos de tres años estén en los centros. Yo digo que un muchacho vagueando y haciéndolo en una casa no debe de estar. Que se vayan a prepararse, a desarrollarse, a socializar. Puchando un teléfono. Que de hecho existe ya desde los 45 días, pero solamente las estancias infantiles, entonces son muy pocas. Bien, miren. No, no, las del gobierno. Te los he dado a los 45 días. El cambio que dio el país a partir de 1961, como decía mi querido y siempre he recordado, Fausto Efraín de Rosario, Jovito, cuando hicieron el daño, es decir, cuando mataron a Trujillo, él decía eso, Jovito. A partir del 61, la República Dominicana tiene un cambio en todos los aspectos. Y a partir de ahí, en estos 60 años más o menos que han pasado, 60, 60 y algo, se fue acumulando una pérdida en la constancia de la formación y la educación. Y eso nos llevó a nosotros a tener 12, 13 y hasta 15% de analfabetismo en la República Dominicana en un momento. Posteriormente, todos los gobiernos, porque hay que decirlo, han hecho esfuerzos de una u otra manera para la capacitación de adultos, han hecho esfuerzos para que la escuela vaya mejorando poco a poco, lentamente, pero hemos logrado, en cierto modo, que tengamos un 0,5% de analfabetos en la República Dominicana y estamos hablando de adultos, básicamente. Sí. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? A mí no me preocupa. Yo pienso que ustedes tienen toda la razón del mundo. Quizás lo que el ministro quiso decir es que a partir de los tres años debía de llevarse el muchacho a la escuela para que vaya dando los primeros pasos. Sí, es posible que eso haya sido sacado. Conociendo los colores, conociendo las formas geométricas de los espacios. Las formas. Las formas, todo ese tipo de cositas que uno necesita saber para luego poder adentrarse al mundo como tal. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que más me preocupa? El tema de la comprensión. Bueno, nosotros tenemos, entonces, un 99.5% de alfabetos en este país, ¿verdad? Ajá. No, 99.5. 99.5. Significa, yo pienso, que de ese 99.5% alfabetizado, más del 80% es un alfabeto funcional. ¿Cuál es el alfabeto funcional? El que apenas sabe leer y escribir, pero no tiene la capacidad mental para desentrañar el mundo a su alrededor. Es decir, no tiene comprensión. Y eso usted lo ve, señores, hasta en los profesionales. No en los profesionales, en los abogados. Los abogados. Yo se lo digo porque yo soy profesor universitario desde el año 83. Oiga, y yo, usted le dice a un estudiante, mira, léeme el artículo 309 del Código Penal. Y el tipo comienza a leerte y a macugiar, y realmente tú no entiendes lo que él ha leído. Y eso es lo que se llama problema de comprensión. O sea, no sabe leer, no le sabe dar fluidez, entonación, sentido a lo que lee y vocaliza. ¿Me entiende? Ese es un gran problema que nosotros tenemos, y ese sí es un problema para que la escuela lo enfrente temprano. Porque, indudablemente, que eso es lo que nos ha llevado que en esos foros internacionales quedemos muy mal parados. ¿Por qué? Porque somos alfabetos funcionales, la gran mayoría, incluso profesionales que salen de las universidades. Porque yo le voy a decir a usted una cosa. Yo me llega un estudiante del colegio de la secundaria, y yo no puedo enseñarle a ese estudiante, no le puedo enseñar aritmética. Tú no puedes cubrir la laguna que debió. Gracias, mi querido amigo. Exactamente, yo no puedo cubrir la laguna. Incluso, yo no estoy ni siquiera para cubrir la laguna de la introducción al derecho cuando al estudiante no le dieron tal o cual tema. Yo tengo que seguir mi programa, porque yo tengo 15 o 18 temas que desarrollar en un semestre. No, y que no te puedes parar por uno. No, no, claro que no. Yo le aclaro algunas cosas, pero, indudablemente, eso me preocupa. Y eso, y otra cosa que me preocupa es que, en mi experiencia, cada día más, los grupos que me llegan a la universidad son más malos. Sí. O sea, cuando yo comencé a dar clase allá por el año 83, 84, comencé en el 84 en la Nordestand, en el 92 en la UAS, yo tenía grupos de muchachos, y de ese grupo, de 28 muchachos, de 25 muchachos, de 35 muchachos, tú encontrabas 10, 12, 15 muchachos que eran fuego. Digo, había que estar pendientes, porque cuando tú venías a ver, te saltaban con una baña y tú te quedabas en el aire, te podían en un aprieto. Eso fue bajando, 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 al punto de que si yo encuentro dos en cada aula, son muchos. Se lo digo, se lo digo sinceramente, y me preocupa eso, porque esos muchachos luego salen al ejercicio y nada más hay que verlo en los tribunales. Sí, que son los futuros, no solo profesionales, sino funcionarios y representantes. Por cierto, aquí está Francis, buenos días, Francis. Buenos días, Amado, buenos días, Julio, Yerlán, Carolina, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, como cada día pido. Buenos días. Yo llamo a que me desmientan mis dos colegas que están aquí, porque eso es lo que se ve a diario en los tribunales, señores, y lamentablemente es la preocupación que tengo. Yo pienso que no solamente la escuela, sino también la universidad tiene que poner atención. Hay problemas con muchas aristas. Francia, adelante con el tema. Lo que pasa es que la universidad recibe ese producto, como tú le llamas. Sí, pero la universidad, con el perdón tuyo, mira, la universidad, sobre todo la UAC, comenzó un proceso de, el colegio universitario era con la finalidad de llenar esa laguna. Correcto, yo lo recuerdo. No, no voy a decir más nada. Pero es que sería bueno un proceso de recuperación, que cuando tú vayas a entrar a la universidad. Yo lo recuerdo porque todos lo pasamos en aquella época. Te den una evaluación para ver si tú estás apto, si estás competente para iniciar esa formación universitaria, y si no, entonces que te manden a un proceso de recuperación. Mira, tú tienes debilidades en esta y esta y esta área, tienes que recuperar. Esa es una sociedad que ahora tú no le puedes quemar a un muchacho, como se le llamaba antes, porque, o sea. Vamos a pichar la frase. No, porque no es quemarlo, es decirle, mira, tómate seis meses o un año para que levantes, para que cubras esa laguna, y entonces luego ven a estudiar, que es mejor que tú encontrarte con un lío. Yo diría que la evaluación PISA que aquí se está haciendo da muy buenos resultados, porque ustedes hablan de un noventa y tanto por ciento. No, ese es lo de analfabetismo. Exacto. Con el índice de 500 mil, Yerján saca la cuenta y dice que son 0,50 por ciento. Aproximadamente, tú sabes. Es decir, que tenemos un buen estándar de la realidad dominicana, y que en la medida que nosotros podemos avanzar y descubrir la verdadera democracia, la verdadera libertad, la verdadera oportunidad, es la de instrucción en nuestros ciudadanos para que tengan esa apertura y esa posibilidad de inserción en el medio laboral. Y hacen un esfuerzo con los tropiezos que ha tenido el 4 por ciento, la propia educación dominicana, que no es una realidad propia de este gobierno, eso viene arrastrándose, arrastrándose, porque nosotros venimos con esa secuela de atrás. Ahora, que hemos bajado esos puntos del 137, porque son 137 países los evaluados, estamos ahora en 136, es lo que se dio al final. Aunque, el amigo Fulcala, el amigo de Yerján, quiso aprovechar que en su ausencia, estos resultados eran propiciados por la gestión que le hizo de dos años y medio. Cosa que a mí me apena. Dejémonos de todo eso y dejémoslo atrás, y ocupémonos de la instrucción del ciudadano dominicano. Tenemos que reconocer a cada momento, en conversaciones coloquiales, cómo encontramos al ciudadano venezolano que llega al país, por menos academia que tenga, tiene un grado de educación parpable en la conversación, pronunciación. Y en seis meses, en la misma empresa donde trabajan varios dominicanos, supera. Exactamente, lo mismo pasa con los cubanos. Es decir, que eso es lo que nosotros tenemos que atender. Nosotros tenemos que atender eso. Y ponerle esa comparación, esa es la mejor comparación que yo puedo encontrar. Cuando evaluamos, pero señores, los haitianos que vienen a estudiar aquí, vienen con un nivel superior. Los que vienen a estudiar a la universidad, entran con un nivel superior, con tres idiomas. Los que salen del colegio a... No, no, los haitianos que vienen a estudiar. Claro, que vienen a estudiar. No vienen por... Ya han llegado, solo han tenido el colegio en Haití, ¿te refieres? Correcto. Que entran a la universidad aquí. Que entran a la universidad aquí, que vienen a eso. Ahora, eso no vienen de la escuela pública, eso viene de las escuelas privadas. No, de formación. Porque tienen una zona de... Entonces, ya es una formación europea, totalmente europea. Sí, gracias. Y hasta en el comportamiento se ven diferentes. Pero pongo lo de los venezolanos, que fue la parte que vino más reciente y que se ha asentado en República Dominicana, como lo hicimos nosotros en el pasado. Muchos dominicanos viven en Venezuela. Y sus hijos tienen ese nivel, porque es el estilo de educación. Incluyendo que Venezuela es un país que tiene el ministerio del ajedrez en las escuelas. Claro, es parte del ministerio de educación, el ajedrez en las escuelas. Ah, bueno, que ya entendí. Y hay un... Pensaba que era un ministerio de ajedrez. Sí, entonces... Hay un maestro, que fue maestro en competición, que es el que implementó en aquel momento, que ahora no recuerdo, porque dentro de mis funciones como regidor, traje al ayuntamiento, conjuntamente con Francisco Díaz, que fue presidente aquí de los ajedrecistas, cuando era el hermano de Domínguez Brito Pedro, el presidente nacional. Y eso, ¿cuánto no ha faltado a nosotros de incluir en el currículum escolar el ajedrez en las escuelas? Pudimos hacer un buen trabajo. Está el proyecto en el ayuntamiento. Se aportó como una especie de plan piloto. Y se hicieron talleres para incursionar en que la educación... Y tuvimos una conversación... Sí, bueno, sí.